Música Como están, buenas noches, nuevamente estamos aquí en Código Abierto con ustedes Jorge Bocio y nuevamente Erick de Arbiate para comentar algunas de las noticias de esta semana hemos estado hace unos minutos escuchando a Carlos Guamán dándonos una clase sobre cuáles son las oportunidades que tenemos sobre el tema del espectro radioeléctrico y yo quería aprovechar que tu presencia Erick tú eres experto en temas de derecho informático aparte de otras cosas aparte, tengo también un ranking de cervezas en línea ah, está bueno, eso está bueno sobre el tema particularmente de un delito que ha estado como que dando vueltas por las redes sociales es el caso de Rudy Palma a quien se le acusa de haber hackeado el correo electrónico de un viceministro en realidad se le acusa de muchas cosas y hay poca información que haya circulado sí, además me parece curioso de que el fin de semana en ninguno de los programas dominicales a excepción de Cien Medias Tintas y al final, casi en el cierre se haya mencionado el caso y no por Rudy, sino por la editora el caso es muy sencillo un individuo, en este caso un periodista accede a algo ahí es donde la primera pregunta ¿a qué ha accedido? ¿ha accedido a la red del Mincetur? ¿ha accedido a la cuenta de correo del ministro? porque hablan de alto funcionario ¿o un viceministro? ¿a su cuenta personal? ¿o a su cuenta institucional? si hablamos de las tres cosas terminan siendo cosas distintas si accedió a una cuenta de correo finalmente es una violación a las comunicaciones si accedió al sistema podemos estar hablando de un intrusismo aquí nos referimos por ejemplo con acceder a una cuenta de correo poniendo un ejemplo obtienes la clave de alguien y revisa su correo y utiliza la información que está ahí para algo entonces puede luego venir un delito derivado de la violación de las comunicaciones que es el chantaje por información alguna foto algún correo que puedes utilizar para hacer un blackmail o un chantaje a alguien pero en este caso no está claramente qué es lo que ha hecho el individuo si fuera el caso de intrusismo a la red estás hablando de un delito informático si lo que estás diciendo es que ha hecho un acceso al correo estás hablando de una violación de correo electrónico una violación de comunicaciones pero eso tiene digamos como que va por distintas vías va por distintas vías son distintos delitos que además se añaden si él obtuvo la clave lícitamente imagínate que yo te la doy la clave porque necesito que revises algo y me olvido que la tienes tú no la has obtenido ilícitamente hay un conocimiento lícito de la clave tú me das la clave y yo se la doy a otra persona y esa otra persona ingresa a tu correo pudiera ser esa cadena no se sabe qué ha obtenido de información hablan y ese es también otro problema hablan de que hubiera obtenido información del secreto del estado secretos del estado si es de las negociaciones de los TLCs que pudiera ser pensando que es el Mincetur y además él trabajaba en economía lo cual sería peligrosísimo el tema de que se pueda tener acceso a información si era su cuenta de correo personal de este alto funcionario ¿por qué tenía información del estado? en una cuenta personal de Gmail o similar si era su cuenta institucional a donde ha obtenido ¿cómo se dieron cuenta en el Mincetur de que alguien estaba accediendo? estaban monitoreándolo él se dio cuenta y pidió que monitorearan ¿quién se dio cuenta de que estaba habiendo intrusismo? porque tiene que haberse detectado de alguna manera ¿fue en la red del Mincetur o en la red del Perú 21? porque quien denuncia es Mincetur tanto así que una de las últimas noticias es que la denuncia inicial va a la cadena completa va al editor en jefe y va al editor de Bois en Perú 21 quien aparentemente habría estado en la acusación inicial pero por algún motivo no aparece en la detención hay un elemento más cuando van a hacer la entrega de la notificación parece que Rudy estaba accediendo al correo con lo cual lo detienen infraganti estaba accediendo a la red del Mincetur o accediendo al correo de alguien en Gmail ¿qué era lo que estaba haciendo? lo detienen y se olvidan los policías de llevarse la laptop o la computadora donde estaban manejando con lo cual cuatro días después cuando hacen la pericia ¿qué pasó en esos cuatro días? asumamos lo mejor que Perú 21 mantuvo todo estático y no modificó la computadora bajo nada y si lo hizo y si hubo un acceso remoto acá va a haber una sentencia ahorita en Nueva York donde se establece que aún ubicando el IP de la computadora eso no significa que quien esté sentado en la computadora es el responsable de los actos el IP no identificaría al individuo sino solo a la computadora ya pero yendo digamos al acto en sí ya imaginémonos que yo ingreso pues a un correo electrónico que no es mío al de tu esposa no? claro yo dejó grabado su clave aquí entonces yo entro a su correo electrónico ya estoy cometiendo un delito es una violación de las comunicaciones ese delito ¿qué penas tiene? en realidad es relativamente sencillo de uno a tres años no necesariamente tiene prisión efectiva pero es una violación de las comunicaciones como si violaras una carta si hubiera sido ese delito entonces este periodista no debería estar preso como está en realidad lo detuvieron y lo que están ahora están en Luricaño a ver pueden pueden detenerlo directamente mientras hacen las pesquisas ahora la acusación implica también violación de secreto de estado aunque ya las cosas se agravan delito informático que además se agrava pero hay que ver cuál es realmente el delito que se añade el decrement organizado porque si además hay varios que están buscando delinquir y ganar un lucro con esto que es finalmente si obtengo información económica o información que puedo venderla en mi diario o en mi medio de comunicación no estoy acaso también haciendo nada es una figura mucho más grave que es la figura de lo que pasó con News of the World y Murdoch ahorita en Inglaterra finalmente la acusación de intrusismo era para obtener noticias para luego venderlas en el diario y lo que han declarado ahorita la corte es que el señor no debería estar dirigiendo ningún diario en ese caso era chupuneo de conversaciones de conversaciones telefónicas y de correos electrónicos la pregunta es ¿BTR no no sea lo mismo? hay demasiadas preguntas sin respuesta el delito informático entonces para también aclarar el tema porque ya habíamos visto el delito informático sería meterse en la red ilegalmente ilegalmente ¿con qué instrumentos? ¿de qué manera? puedes hacer un cracking puedes romper el sistema de la red romper el password puedes hacer ingeniería social es decir que alguien te dé el password de manera ilegítima pero ahí ¿no sería este mismo caso en el cual tú me cuentas tu password entonces yo le cuento a otra persona el password y así? habría habría una violación pero yo te lo he dado lícitamente a ti ya o sea hay una licitud en parte del proceso cuando se vuelve ilícito el acceso además el tipificado en el 207A y el B tienen un error de conceptualización que solamente hay ingreso ilícito puede haber ingreso ilícito porque eres el jefe de sistemas y tienes acceso ilícito pero no es correcto que lo hagas por ejemplo si tú eres el jefe de sistema del servidor que además ocurre en muchas empresas y se mete a ver la cuenta de la secretaria bueno eso es una violación de las comunicaciones no necesariamente un delito informático porque él tiene un delito un acceso ilícito tiene potestad para hacerlo pero no debería no debería ok entonces el delito no está claramente tipificado y menos claramente establecido en la detención hay problemas en la cadena de custodia probablemente porque normalmente quien hace las las notificaciones no son policías especializados en esta área recién se están formando no fue gente de la divindad hacer la notificación en la detención y lo que tuvieron que haber hecho es inmediatamente llamar al fiscal a decir lácrame esta computadora deténla o sea ve que aquí está ocurriendo algo no se hizo ¿por qué no se hizo? ¿por qué no se colocó un policía mientras se llevaban al otro para ver que no pasara nada? ¿por qué no se la llevaron inmediatamente? a lo mejor porque no les interesaba porque simplemente no se trataba de el intrusismo sino de que ya había un chantaje por ejemplo pero es ilógico que ya habrían habido pruebas anteriores exacto entonces ahí tienes tienes por ejemplo Rudy ya llevaba seis años trabajando en esa área viene de trabajar en IPIS curioso que IPIS no haya hablado cuando despiden a Rudy en su primer momento la carta de despido de Perú 21 es lapidaria IPIS ha rechazado digamos la orden de detención de la jefa ¿por qué rechaza el de la jefa y no el de abajo de la cadena? porque presupone que la carta de despido que hace Perú 21 es con razón entonces lo dejan como un costado diciendo esto es un tema privado cuando sube de rango y la jefa ¿sabía o no sabía de lo que estaba haciendo? la mejor defensa que puede decir Rudy y si además lo tienen en certeza por algún email es que no era no actúa solo sino actúa por órdenes lo que va a decir la jefa probablemente que viene de arriba entonces ya no es una sino es una cadena de delitos es donde la cosa estaría digamos mucho más grave entonces algo importante ya para para concluir este digamos esta discusión y que sea de utilidad también para para todos nosotros que somos usuarios de internet y que existe digamos un digamos una sutil pero muy importante diferencia entre estar fijoneando y metiéndose en digamos chismoseando algo y cometiendo un delito y que probablemente y que probablemente ese digamos esa frontera no sea tan clara y que nos pueda llevar pues a situaciones realmente muy complicadas y lo que hay que tener claro es que todo deja huella en internet o sea deja un IP deja un rastro deja incluso borrar una computadora puede recuperarla entonces digamos que no es no hay delito perfecto que seguir ahora esto también tiene que ver con una discusión que llevan en Perú Digital y es ¿y cuál es una medida de seguridad que tienen los funcionarios públicos pero con sus cuentas de correo personales o institucionales también? eso también es un tema de prácticas efectivamente si yo siendo funcionario me envío correos a mi Gmail porque cuando viajo es más sencillo o porque me pagan el servidor exactamente entonces digamos a veces la flexibilidad que uno tiene como para en el uso de esas otras herramientas también puede significar una vulnerabilidad para la información cuando se insiste desde el año 2004 está obligatorio el ISO 17799 están tratando de implementar el 1721 para tema de seguridad de la información pero llevamos ocho años de la 17799 y pregunta cuántas instituciones públicas lo han implementado a pesar de ser obligatorio o cuántas instituciones contraloría cuando va a hacer su inspección a final de año les chequea oye cumpliste seguridad de la información o que el software que utilicen sea lícito entonces es un problema muchísimo más grande y lo que va a ser importante es que probablemente sea el primer gran caso de temas digitales en el Perú o sea no ha habido muchos casos en corte probablemente este sea el primero ojalá este caso se resuelva bien ojalá que no haya nada digamos nada muy grave ningún daño para el Estado para la seguridad del Estado ojalá que todo termine bien y ojalá que también este caso nos ayude a todos a aprender sobre cómo debemos respetar la intimidad cómo debemos hacer una buena digamos buenas prácticas de seguridad con nuestra información nos despedimos entonces de ustedes agradecemos nuevamente la presencia de Eric Iriarte un gusto y nos estamos viendo entonces la semana que viene que es la semana de las telecomunicaciones internet y la sociedad de la información muchas gracias hasta entonces ¡Gracias!